Bienvenidos a Universidad Informa, nos reencontramos nuevamente a través de la pantalla de Unirío TV, ya estamos transitando el último tramo del año 2018, repasando y haciendo un balance de todas las actividades que la Universidad Nacional de Río Cuarto vio pasar a través de su campus. Hoy es el caso de la Secretaría Económica, estamos en compañía con el Secretario José Tobárez, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes Vanessa, ¿cómo te va? Muchas gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, en el caso de la Secretaría Económica les ha tocado transitar un año difícil para la administración del presupuesto universitario, ¿cómo lo han logrado? Bueno, relacionado al presupuesto, cuando comenzó el año ya veníamos con un atraso de los gastos de funcionamiento, ¿no? El presupuesto se divide en dos partidas, lo que es gasto de funcionamiento por un lado y la partida de haberes por otro. En lo que es haberes, salvo en el tema de junio, en el tema del SAC, casi no ha habido retraso, eso se fue transfiriendo los fondos casi en tiempo y forma, todos los meses, pero con gasto de funcionamiento, lo que fue el primer semestre del año, como ya veníamos con un retraso, lo normal de gasto de funcionamiento que se adeuda es entre uno y dos meses, es el historial en toda la universidad. Este año tuvimos un pico de cuatro meses y medio y fue ahí cuando salió en los medios, salió en los diarios, en que teníamos un atraso importante y había seria preocupación por el funcionamiento de la universidad, llámese funcionamiento a la hora de abonar luz, gas, becas, todo lo que está relacionado a lo que sean gastos corrientes que no tengan nada que ver con haberes, ¿no? Entonces hubo una cierta preocupación, pero después en la segunda parte del año fueron medianamente los fondos enviados y pudimos transitar más tranquilos de esta parte. Del presupuesto que se le asigna a la Universidad Nacional de Río Cuarto, ¿cuál es el porcentaje que se utiliza para el pago de haberes y cuál para los gastos de funcionamiento? ¿Por qué, de acuerdo a eso, dependen todas las actividades de la universidad? Exactamente, estamos en un 90-10 aproximadamente, lo ideal, lo óptimo sería un 85-15, pero hoy la Universidad de Río Cuarto y más o menos entre 89 y 90 se destina a haberes y el resto a funcionamiento. ¿Y cómo ha sido el trabajo con las distintas secretarías para ese 10% del presupuesto poder repartirlo en todas las actividades que se llevan adelante, en todos los proyectos que se llevan adelante? Perfecto, bueno, cuando se trata el presupuesto en el Consejo Superior, ya hay una elevación de parte de distintos antes proyectos o presupuestos de las distintas secretarías y facultades que se elevan para un tratamiento y se discute en la comisión de presupuesto. Bueno, medianamente la idea era cumplir con todas esas planificaciones que habían hecho las secretarías y en lo largo del año se pudo dar curso a la distinta ejecución respecto a las distintas áreas o facultades en los distintos procedimientos que ya sean de compras o de licitación, se pudieron ir realizando con normalidad. Salvo algunos picos porque también tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, la compra de los equipamientos que varió el dólar. Entonces ahí teníamos presupuestado, sobre todo para ciencia y técnico, algunas facultades, distintas compras de equipamientos y al balear el dólar, hacer un cambio tan brusco, ahí tuvimos a un inconveniente en la compra de los equipos. Y en el pago de los salarios, ¿cómo se han manejado? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, en el caso del claustro docente, fue larga la negociación donde no se llegaba a un acuerdo con el Gobierno Nacional y esto implicaba que los salarios permanezcan congelados, digamos, ¿no? En el caso de los no docentes también dependían del arreglo de lo que consiguen los profesores universitarios. Exactamente, sí, en los acuerdos paritarios, vos bien lo dijiste, en la parte no docente, generalmente cuando hay un acta paritaria, llega un introductivo desde la Secretaría de Política Universitaria, así que el área a mi cargo, que es recursos humanos, dependientes de la Secretaría Económica directamente, aplicaba ese introductivo, lo aplicó tal cual, de acuerdo al acuerdo no docente. Y en el caso de los no docentes, lo que hacía la Secretaría, anticipaba fondos, por ejemplo, un 5% fue el primer acuerdo que anticipó, y nosotros medianamente con ese introductivo también le aplicábamos el aumento a futuros, a cuenta de futuros aumentos. Bueno, gracias que se pudo lograr un acuerdo, y hoy en día, a lo que es noviembre, todos los acuerdos paritarios están aplicados en tiempo y forma, ya sea para el claustro docente y no docente. Y si bien el panorama ha cambiado a partir del mes de julio, del receso académico, el Gobierno Nacional se puso al día con la deuda que había contraído con las universidades, con respecto a los gastos de funcionamiento, y también envió fondos como refuerzos presupuestarios. Esto lo estuvimos viendo a lo largo del año en el transcurrir de las noticias en nuestro programa. Sin embargo, no se incorpora como parte del presupuesto para el año 2019. Esto implica que tal vez el porcentaje de aumento para el próximo año no sea el adecuado, sino que se reduce incluso. Exactamente, te comento, con respecto al presupuesto, hay dos planillas. La planilla A fue enviada en tiempo y forma. Cuando se aprueba la ley para el año 2018, lo que es planilla B, se hablaba de 30 millones de pesos. Nunca tuvimos novedades. Hasta noviembre, en donde hubo una reunión en el SIN, el rector vino con la novedad de que probablemente nos enviarían 20 millones de pesos y hace dos días recientemente salió el devengado, la resolución por 20 millones para todas las universidades iguales y ya en tesorería está ingresado ese dinero. La idea, como es del ejercicio 2018, es incorporarla en la última sesión del Consejo Superior. Muy bien. Vamos a seguir hablando entonces, secretario. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con más Universidad Informa, en este caso haciendo un balance de lo que ha atravesado la Secretaría Económica de la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿Te imaginas en la universidad? Si estás buscando carreras que aborden el aprendizaje y desarrollo de niños, jóvenes y adultos, la inclusión educativa, multicultural e intercultural, si te interesa la dimensión política de la educación, la formación docente, las prácticas vinculadas a discapacidad, mediación escolar ante conflictos y la educación sexual integral, la Facultad de Ciencias Humanas te ofrece la oportunidad de estudiar carreras como Profesorado y Licenciatura en Educación Inicial, Profesorado y Licenciatura en Educación Especial, Profesorado y Licenciatura en Inglés, Profesorado y Licenciatura en Lengua y Literatura, Profesorado en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Profesorado en Educación Física, Profesorado y Licenciatura en Filosofía, Profesorado en Geografía, Profesorado en Historia, Licenciatura en Psicopedagogía. En la Facultad podés encontrar espacios de enseñanza, aprendizaje y participación en las políticas públicas, educación, la salud, la comunicación en diversos ámbitos, la recuperación de las historias y los espacios que nos constituyen, potenciando siempre el compromiso social. Elegí la Universidad Pública Volvemos en este segundo bloque, seguimos en compañía del Secretario José Tovares. La Secretaría Económica en este caso, como el resto de la Secretaría, siempre tienen que atender a las demandas sociales y a las actualizaciones que se desprenden de la sociedad. Es el caso, por ejemplo, del avance de las nuevas tecnologías que se tienen que incluir en los procedimientos administrativos. Ustedes han avanzado en este aspecto, ¿no? Así es. El caso es de la tesorería. Nosotros, ni bien entramos en la gestión, firmamos tres convenios con el Banco Nación, que es el banco del cual pagamos los haberes. Uno de los convenios era poder realizar las transferencias bancarias directamente a través de Interbanking, ya sea a los proveedores o, por ejemplo, en el caso de los trabajadores de un viático. Antes tenía que ir la persona, cobrar el cheque, ir al banco y hacerse del dinero. Ahora, directamente con el CBU, los viáticos, si la persona quiere que se le transfiera su cuenta, directamente desde la tesorería se transfiere y agiliza impresionantemente el tema del pago del viático. ¿En el caso de las becas también sucede lo mismo? En el caso de las becas de los alumnos, los que ya vienen y las renovaciones son directamente a la cuenta bancaria de cada becario y, salvo algunas excepciones, cuando es la primera vez que no es renovación, sigue saliendo por una orden de pago o por un cheque de la tesorería, pero muy rara vez, ya casi todo lo que es becas y todos los proveedores cobran por transferencia bancaria. Eso fue un gran avance. Desde toda la conducción de la Universidad Nacional de Río Cuarto, de hecho, en el plan estratégico institucional, se propone el fortalecimiento de las TICs en todas las acciones universitarias. ¿Qué beneficios ha traído a la Secretaría Económica poder incorporar estas nuevas tecnologías? No, un beneficio muy importante, ya que hoy en día el manejo de la informática es muy importante en los procesos administrativos. Inclusive estamos en camino de, ojalá podamos ir incorporando, ya sea a través de la UTI o nuevos sistemas, por ejemplo, lo que es el tema de sueldos relacionados a ganancias. Recientemente, en el mes de octubre, hemos incorporado a hacer la declaración jurada de ganancias de cada personal a través del CIRE, del AFIP, y eso ya no se carga manualmente desde el área de recursos humanos, sino que el sistema directamente lo toma y lo envía al AFIP. En este caso se ve reflejada la importancia de las TIC y de las tecnologías. Yo creo que vamos en buen camino. Los trabajadores docentes, los profesores universitarios, habían hecho algunos reclamos con respecto a descuentos que no estaban previstos con respecto al impuesto a las ganancias. Sí, hubo un cambio de normativa, justamente por eso se dio en el mes de octubre, en donde todo agente de retención estaba obligado a retener todos los ingresos de los agentes, porque hay muchos trabajadores que tienen ingresos afuera de la universidad, y a la hora de declarar, como nuestra universidad es el agente de retención, deben declarar todos los ingresos. Por eso hubo varios casos que al ponerse al día con el CIRADIC tuvieron que ir a pedir información a recursos humanos, pero se atendió caso por caso, fueron más de 300 casos que los agentes pasaron por recursos humanos, se les explicó cómo era el procedimiento y no hubo mayores inconvenientes. Incluso ahora también a fin de año se ha logrado que se pague un bono a los trabajadores. Sí, hubo un acuerdo paritario, ya sea para el docente y no docente, en donde se dividen dos etapas. Hay una primera etapa que se va a pagar junto con el SAC, pero lo bueno es que a eso no se le aplica ganancias. La idea es abonar el SAC el 20 de diciembre aproximadamente. Depende de la parte operativa, pero lo más probable es que el 20 de diciembre estemos abonando el bono junto con el SAC. Esa sería una primera cuota y la segunda cuota con los haberes de enero. Desde la Secretaría Económica se ha hecho un trabajo exhaustivo por mostrarle a la comunidad universitaria cómo vienen trabajando en estos procedimientos administrativos. Se ha hecho un recorrido por las distintas facultades para mostrar cómo es la administración, teniendo en cuenta que el contexto fue complicado. ¿Es así? Así es, sí. Hubo distintas reuniones con las distintas facultades y a una secretaría, explicando algunos procesos administrativos de los cuales nos debíamos adecuar. Y también lo bueno es que hubo una buena recepción de parte de ya sea de los secretarios técnicos, de los coordinadores administrativos o de los mismos decanos de las facultades en donde fue bien receptado lo que nosotros tratábamos de explicarle en lo que es específicamente procedimientos administrativos que por ahí, por cultura o por antecedentes, venían haciéndose de una forma y la idea fue incorporarle más agilidad en esos procesos y fueron bien receptados. Incluso es importante también comunicar estos procedimientos y la situación que ha atravesado la universidad a la sociedad en general. A la Secretaría Económica le ha tocado este año dar algunas explicaciones de cómo se maneja el presupuesto universitario y cuál era la situación que estábamos atravesando. Exactamente, sí, se hizo un balance de los últimos cuatro años, de cómo fue variando el presupuesto, de cómo variaba la política salarial, inclusive cuando se incorporábamos el presupuesto y también los programas especiales. Que bueno, en otras gestiones del gobierno a nivel nacional, estos programas especiales eran muy utilizados, como es el caso también audiovisuales, se vio beneficiado con varios refuerzos para lo que es esta área, lo que es PROUM, PROUMBET, bueno, capacitaciones docente y no docente. Yo creo que a nivel programas especiales hubo recortes y eso se sintió, porque muchas veces la universidad podía realizar distintas actividades contando con esos programas especiales. Hoy creo que están limitados. También hay que aclarar acá que todo programa especial tiene su continuidad en el tiempo, si es rendido en tiempo y forma, que eso también en las reuniones estas que hemos hecho con las distintas secretarías o facultades fuimos explicándoles que es bueno elaborar un proyecto, armarlo, presentarlo y que sea aprobado, pero después hay que ejecutarlo en tiempo y forma y rendirlo. Por ahí si esa rendición no se da en tiempo y forma, que generalmente es entre un año, un año y medio, por ahí el envío de los fondos de parte de la secretaría también se demora. Es bueno aclararlo eso también, pero yo creo que más o menos la universidad ha ido tomando conciencia de eso. Muy bien. Vamos a seguir hablando en el próximo bloque, vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con más Universidad Informa. ¡Gracias! 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 Estamos atentos a cada riesgo que corren los chicos. Pero hay uno que no estamos viendo. Se estima que uno de cada trece chicos es abusado sexualmente y una de cada cinco chicas. Si tenés alguna sospecha, alguna duda, si necesitas hablar con alguien, llama al 0800-222-1717 o informate en argentina.gov.ar barra abuso sexual infantil. Hablemos de abuso sexual infantil. Hablar es empezar a prevenir. ¿Te imaginas en la universidad? Si te interesan las políticas sociales, los sectores vulnerables, la defensa de los derechos humanos, el desarrollo comunitario, las organizaciones sociales o la problemática sobre género, la Facultad de Ciencias Humanas te ofrece la oportunidad de estudiar carreras como Abogacía, Licenciatura en Ciencia Política, Licenciatura en Filosofía, Licenciatura en Trabajo Social, Profesorada en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. En la Facultad, podés encontrar espacios de enseñanza, aprendizaje y participación en las políticas públicas, la educación, la salud, la comunicación en diversos ámbitos, la recuperación de las historias y los espacios que nos constituyen, potenciando siempre el compromiso social. Elegí la Universidad Pública. Llegamos al último bloque y la propuesta es hacer un balance de todo lo que aconteció en este año 2018, pero sin embargo, más allá de que estamos llegando al tramo final de este año, también se está llegando al tramo final de la gestión de esta conducción actual. Es por eso que le pregunto, Secretario, ¿cómo califica el trabajo del equipo que está conduciendo la Universidad de Río Cuarto? Bueno, yo al trabajo del equipo lo calificaría de muy bueno. Yo creo que lo positivo de este grupo de gestión estuvo en el diálogo, en relacionarnos con los secretarios cada vez que teníamos alguna consulta, alguna duda. varios de nosotros fuimos nuevos en lo que es gestión, entonces por ahí necesitábamos un apoyo a la hora de coordinar distintos temas. Yo en el área mía particularmente, es muy movidita con respecto a variados temas, entonces me he sentido apoyado por los otros secretarios, inclusive yo también cuando tuve que asesorar o aconsejar, también me han escuchado y eso es bueno, ¿no? Yo creo que el balance es positivo, por supuesto que quedan muchas cosas por mejorar en toda gestión, sería mentir si uno dice, salió perfecto, porque siempre queda algo por mejorar y justamente ese algo por mejorar es lo que a uno le da ganas también de seguir en una gestión en donde lo primordial es el diálogo y eso es bueno. ¿Y cómo ha sido la relación con las cinco facultades y las organizaciones sociales, teniendo en cuenta que se han llevado adelante muchos proyectos de vinculación con la sociedad, lo que ha implicado convenios marcos, algunos acuerdos con organizaciones del entorno? Muy bien, yo creo que eso ha sido bueno, inclusive obviamente mi área no es directamente los acuerdos marcos, pero desde el área de extensión, desde el área de planificación, bueno, ayer tuvimos el cierre de la UBA Real que fue algo muy emotivo, ¿no? Cada cierre de año de la UBA Real es algo muy emotivo porque eso muestra directamente la vinculación con la sociedad y la gente te lo hace ver y te lo hace notar y es muy importante, yo creo, seguir con estos programas, ¿no? Cultivándolo. Yo creo que es bueno, es buena la vinculación con la sociedad, pero hay que seguir, hay que seguir con estos programas que la sociedad se inserte en la universidad y sea unida y vuelta, ¿no? Yo creo que hay que seguir y que en línea general el balance es positivo. Y desde la conducción actual ¿les gustaría continuar con la gestión y con el mismo equipo? Sí, sí, yo creo que sí. La idea de Robérez González está latente y creo que quedan muchas, muchas cosas por mejorar y yo creo que el equipo también lo va a acompañar. ¿Y cómo ve el panorama para el año 2019? Por lo que se habló del presupuesto habría que hacer algunos cálculos. Yo creo que yo no veo bien el panorama respecto a lo que es obra pública porque obra pública es un ítem que se ha retrasado en todo lo que es el 2018, no nos han enviado fondos para obra pública, los han recortado y yo creo que en lo que es obra pública que nosotros queríamos mejorar en ese aspecto vamos a estar un poco retrasados en eso. Pero en lo que es lo otro podemos mejorar teniendo en cuenta el envío de los fondos que no se retrasen en gasto de funcionamiento y también siendo cuidadoso, ¿no? Yo siempre digo que la universidad desde mi parte que me toca que es la administración de los fondos siempre hay que tomarlo como si fuera mi hogar y uno en un hogar tiene que cuidar las cosas y yo creo que en el bien público también hay que cuidarlo pero yo creo que bien, lo veo bien. Muchas gracias secretario por haber venido por su tiempo y esperemos entonces que tengamos un excelente 2019. Muchas gracias Vanessa a vos por invitarme. De esta manera entonces planteábamos, proponíamos al público en general, el balance desde la Secretaría Económica de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Así llegamos al final del programa. Gracias por habernos acompañado. ¡Gracias!